hola chicos como están aquí está el desafío de max zambra con respecto al batido de desayuno en la mañana así que lo voy a preparar ahora comenzamos con una pequeña cantidad de ciento bueno me pasé un poco son 200 gramos de avena instantánea 100 gramos de avena me pasé un poquito 211 luego tres huevos un plátano grande una cucharada de creatina monohidrato y un scoop de proteína de beef pro win luego medio litro de agua así que ahora voy a mezclar los ingredientes avena y huevos listos ahora voy a agregar el plátano ahora agrego el plátano dar 5 gramos de creatina monohidrato pink nutrition un scoop de beef protein de proteína de carne sabor miel de pink nutrition ahora me preparo para agregar agua medio litro y como es poco voy a agregar medio litro más agrego un poco más de agua y como es que el plátano 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 Bueno, el batido está terminado y ahora viene la segunda parte que va a ser el peberno y aquí empieza el desafío de Max Saga. Un rico batido de 2 litros de 1.5 o 2 litros, así que ahí estamos, mi primero picho. Gracias por ver el video.